El día jueves 12 de agosto, amigos queridos de Televisión de los Deportes Central, tenemos un abrazo enorme, aquí estamos, Diana Jacobi, ¿Quién les habla? Roberto Abertándole para compartir un día más. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, muy buenos días, gracias a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros, es un placer poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TBC, fría la capital, yo la sentí así, no sé usted qué nos cuenta con ese pronóstico. Está otro cuatro grados en tigra, usted me quito esto en pantalla, lo pueden ver, está frío, hay ventisca, la sensación es cuatro, pero un poquito menos en algunos puntos, dos grados incluso, así está amaneciendo fría el distrito metropolitano. Será un día de quince con sol en la mañana, un poco lusual de estos días, con sol en la mañana, nubladito, aparece el sol, algo de lluvias en algunos sectores periféricos de la ciudad, así está en definitiva el clima en Quito. Hoy amanecemos fríos, día doce, vamos productivamente llegando a la quincena de agosto, así que ya es día jueves también, echa la energía, ya es jueves, ya es jueves. Así es, vamos ya de inmediato a arrancar con las noticias, con lo que se ha generado durante las últimas horas, siempre temas de inseguridad, lastimosamente que es constante en nuestro país. La crónica, la crónica de estos días, en esta parte le contamos. Vamos de inmediato. Arrancamos con la información, un hombre fue agredido a machetazos por su hermano, el hecho sucedió en una comunidad quichua, perteneciente al cantón Tena, en Napo, la víctima hace debate entre la vida y la muerte en una casa de salud. Javier G., fue herido de muerte con cinco machetazos, cuando los dos hermanos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, en una de las habitaciones de esta vivienda, ubicada en la comunidad quichua de Umbuni, perteneciente a la parroquia de Puerto Misaguayí. Digo, ¿qué pasó? El puñal está macheteando, dicen al cuarto. Ahí gritan para los gritos y aquí también se van a ver. Ahí también vienen de abajo, vienen de acá arriba. Según el relato de algunos de sus familiares, al calor de las copas habrían recordado viejas rencillas, y es cuando Gabriel G. habría tomado un arma debajo de la almohada de una cama para atacar a su hermano mientras dormía, propinándole varias heridas mortales en sus extremidades y en su cabeza. Un machetazo fue dado en la frente del herido, que es el que le tiene este momento en una situación bastante complicada en el hospital. Familiares contaron que al escuchar los gritos, entraron al lugar y vieron a la víctima en medio de un gran charco de sangre. Consternados del hecho, llamaron a los organismos de auxilio. El herido fue trasladado al hospital de Tena. Sobre todo lo que hace referencia a fracturas de cráneo por parte de neurocirugía. El agresor está detenido por el presunto delito de tentativa de homicidio, mientras que el infortunado ingresó a emergencia del hospital y por la gravedad de las heridas fue trasladado a una casa de salud en la ciudad de Quito. Desde la provincia de Napo, Marco Orellano. El encargado del área del frío del mercado de Caraguay fue asesinado en plena jornada de trabajo. Un sujeto armado ingresó al centro de Abastos y Mariscos, ubicado en el sur de Guayaquil, y le disparó cinco veces. Terrible, ahí contamos. En el instante cuando muchos estaban desesperados, otros querían ayudarle, pero lamentablemente se confirmaba que ya se le había pagado la vida. Se trató de una muerte violenta dentro del mercado Caraguay, ubicado en el sur de Guayaquil. Todo ocurrió aproximadamente a las 15 horas, cerca de los locales en que se expenden cangrejos. El sicario estaba en la esquina, él no estaba ahí, él estaba adentro. Y él como siempre se sienta, él siempre se sienta ahí y ahí coge el sicario bien y ahí lo coge, le disparo. Cinco disparos le dio. Las cámaras del centro de Abastos captaron el instante en que el sicario escapa de este lugar, con revólver en mano, casi cayéndose por los pasillos. De vuelta allá se rebala y sale soplado. ¿Y quién le va a seguir con armas? Nadie le va a seguir. Era un ciudadano muy conocido en ese mercado y era empleado municipal, quien cumplía labores en el área de frío, donde estaba sentado. Tenía aproximadamente 55 años y aún se desconocen las causas de ese crimen. Ya presentes los familiares están ahí, indicaron que él no tiene y es verdad, no tiene antecedentes penales, se le ha registrado en el sistema, que no ha tenido ningún problema con los ciudadanos aquí. Así mismo la policía rechazó de forma enérgica y pidió a los comerciantes y también a los clientes que se unan cuando ocurren estos casos para así capturar a los antisociales. ¿Cómo le dejan escapar de la parte de acá adentro estando tanta gente aquí y no le pueden bloquear las puertas para que no salga? Donde existe todos los vecinos que deben unirse y apoyar para que esto no suceda. La unidad llegó al minuto que pasó el evento. Y como un hecho no antes visto en ese reconocido mercado, en el vehículo de medicina legal personal de criminalística hizo el levantamiento del cadáver en medio de las primeras diligencias investigativas, informó Charlie Pisa. Y asesinan con varios disparos a un hombre de aproximadamente 24 años en el cantón Daule, provincia del Guayas. Otras tres personas resultaron heridas. Eran pasadas las 9 de la noche del martes 10 de agosto, quien era conocido como Chiquilín, de 24 años aproximadamente. Se estaba despidiendo de las personas con las que estuvo en una reunión dentro de un domicilio ubicado en el sector Marianita 1, en Daule, provincia de Guayas, cuando ocurrió la tragedia. El hoyo exiso, al retirarse del lugar, escuchan que una motocicleta se parquea y posterior los disparos. Las balas llegaron hasta el interior de la vivienda e hirió a tres personas más de las 10 que se encontraban en el sitio. Existieron varios indicios alrededor del cadáver y también en la parte posterior. Al menos seis indicios balísticos de calibre 9 milímetros fueron encontrados. Tanto los heridos como el fallecido no registran antecedentes penales. Chiquilín trabajaba como animador en fiestas infantiles y eventos en general. Su familia no encuentra explicación para lo que sucedió y dudan poder obtener justicia terrenal porque aseguran que nadie vio nada y que en el sitio no existen cámaras que pudieran captar algo. Informó Celeste Dueñas. Un joven fue asesinado en el suroeste de Grecia de Guayaquil. La víctima jugaba boli cuando un sicario llegó en una bicicleta y le disparó por varias ocasiones. La violencia terrible en estos sectores. Le contamos. Cámaras de seguridad en el sector lograron captar a la distancia los instantes en los cuales se produjo el ataque armado. A la víctima solo lo conocen como Fuma Fuma. Había llegado hasta las calles 46 y la de sur oeste de Guayaquil para participar de una jornada deportiva. De pronto, lento y sobre una bicicleta, llegó su verdugo. Cuando él, que le propinó los disparos, lo cogió por la espalda y ahí dice, el chico se tiró al piso. Una y media, una y media derratada. Hasta ahora sí que es todo muerto. A esa hora sucedió los hechos. Así como llegó, también se fue el autor de los más de 10 disparos. Testigos señalan que no andaba solo y que habría contado con la participación de otras personas. Cuando se bajó la bicicleta por allá, se fue por el callejón y lo recogieron. Hubo quienes se atrevieron a señalar que el autor de los disparos es conocido como Pepe Grillo. Mientras tanto, se conoció que el fallecido dejó una hija menor de edad, que acostumbraba a pasear con ella por esa zona. Pero justo ese día, se encontraba solo. Y les contamos ahora que tras ocho meses del fallecimiento de Lisbeth Vaquerizo, se dio difusión roja a la Interpol para capturar al esposo y principal sospechoso de este hecho. El cual se trató de justificar como un accidente doméstico y luego de las pericias forenses, se determinó otras causas. Familiares de la fallecida esperan se esclarezca esta muerte y que el culpable sea castigado. Un almacén de electrodomésticos fue blanco de delincuentes que atacaron al personal para llevarse el dinero y algunos artefactos. Los antisociales, pues, vestían como obreros de esta vez. Increíble, realmente. El vehículo informó José Mora. Y cámaras de seguridad de una tienda en Quevedo, provincia de Los Ríos, captaron el violento momento de robo que sufrió una mujer. Vean ustedes, ahí están justamente las imágenes en el que un delincuente se hizo pasar como cliente para luego amedrentarla e intentar quitarle sus pertenencias. Sin embargo, la ciudadana puso resistencia y al antisocial no pudo contra la fémina y terminó huyendo del sitio. Qué peligroso, pero vean ustedes, imagínense que realmente nos impacta. Increíble lo avisados que están los delincuentes en esta temporada. Hay que cuidarse mucho. La Policía Nacional identificó una casa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la parte del suroeste, que servía para almacenar armas de fuego. Durante este allanamiento, los agentes detuvieron a un hombre que habitaba en ese inmueble y entre las evidencias estaban revólveres que tenían estos individuos. Le contamos. Era la madrugada de este miércoles 11 de agosto y la policía se aproximaba a una vivienda ubicada en las calles 17 y la Q, suburbio de Guayaquil, para allanarla debido a que allí se estarían embodegando armas de fuego. En cuyo interior se encontraron dos armas de fuego tipo revólver, que consideramos eran usadas para cometer eventos violentos. Además encontraron dos celulares. Allí fue detenido un hombre que habitaba en la vivienda y quien aparentemente se encargaba de prestar y alquilar las armas de fuego a integrantes de la banda de los choneros. El hoy detenido posee cuatro antecedentes penales por robo en diferentes años y de igual manera consideramos que está alineada una estructura criminal que opera aquí en la ciudad. Informó Celeste Dueñas. Y las redes sociales se han convertido en plataformas para publicar y denunciar el accionar delictivo registrado por cámaras de seguridad. A pesar de que muchos de los locales afectados cuentan con dichos dispositivos, nada detiene los robos. Vamos a verlo. Muchos deciden publicar o compartir lo sucedido después de algunos días. Es el caso de este robo registrado en la ciudad de Quito. En esta oportunidad los delincuentes ingresaron a un almacén de electrodomésticos. Primero encañonan a dos empleados, los levantan y llevan a una especie de bodega. Con los trabajadores inmovilizados proceden a recorrer el local. A pesar que deben saber que hay cámaras. Se mueven como Pedro en su casa. Cuando hay cámaras en las partes exteriores disuaden, sí disuaden, pero también son fáciles de manipular. Por eso hay que entender que no es que los delincuentes no se dan cuenta, se dan cuenta. Pero ellos saben cómo actuar para que estas no den la funcionalidad que realmente se requiere. En escenario aparecen tres sujetos todos armados. A los empleados incluso les amarraron con cinta de embalaje. Se tomaron todo el tiempo para buscar y rebuscar en caja. Antes de salir escogieron qué pueden cargar, algo que no sea muy pesado. Cuando se instalan las cámaras, uno tiene que pensar si es que estas cámaras fueron instaladas con el fin de captar información a través de esas cámaras o a su vez de ser disuasivas. En los dos sentidos son fundamentales y son necesarias. Mientras este robo sucedió en Calderón, los delincuentes saltan las verjas. Como en los casos anteriores, la presencia de cámaras de seguridad no les asusta ni les causa temor alguno. En la mira de los amigos de la ajena una vivienda para llevarse las cosas, incluso ingresaron al conjunto con todo carro para cargar los electrodomésticos. Hay que entender que las cámaras se ubican en lugares donde los delincuentes normalmente no van a ver, sino que cuando ellos entran ya se dan cuenta que las cámaras están. Es decir, la intención de la utilización de cámaras es que sean lo suficientemente bien ubicadas como para que se pueda extraer el informe. Nos vamos a Esmeralgas en esta oportunidad del robo. Se registró en la vía pública, los delincuentes se movilizaban en una moto. El copiloto es quien ejecuta el atraco a pesar que sufre una caída. Esto no fue un impedimento para que concreta el robo a tres mujeres. En Quito informó Iván Casamen. Plan de vacunación 900. Este jueves 12 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 15 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 20 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Hoy está perezoso, mira, te diste cuenta. ¿A qué se debe eso? No le ves al cielo. Está pero así que no quiere ni siquiera darnos un rayito de algo, ni de luz. Tengo la esperanza que a partir de las siete salga ese sol brillante que nos cobija y nos da calor. A nuestros televidentes que nos acompañan cada mañana. Yo siempre me alegro cuando vengo al canal y veo a gente que ya está trabajando, que está abriendo sus negocios. Le ponen fe, le ponen fe a sus actividades y aportan muchísimo para reactivar nuestra economía. Sin duda, con poncho y amanecemos. Cuatro grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. Lo estamos viendo, día de quince, lo que acaban de llegar. Guayaquil, día de veintiuno, con día de... amanece con veintiuno, día de veintinueve con sol. Así va a estar en Cuenca, cuatro grados. Igualito que Quito, pero cubierto. Todo el día cubierto y algo de lluvias también. Manta, veinte grados, parcialmente nublado. Día de veintinueve con solcito. Ah, bien eso. Ambato, nueve grados, chubascos, día de diecisiete con lluvia y con sol. Lluvia y sol. Loja, quince grados, nublado, día de veinticinco con sol y algo de lluvia también. Vulcán, quince grados, chubascos, día de diecinueve con sol y con lluvias. En Río Amba, ocho grados, nublado, va a estar nublado casi todo el día. Algo de lluvias y en la tarde tendrán sol. Salinas, veinte grados, parcialmente nublado, día de veintitrés con sol allá en Salinas. Ibarra, doce grados, parcialmente nublado, día de veintitrés con sol. Allá en la ciudad blanca, Santo Domingo, diecinueve nublado, día de veintiséis y tendrán entre sol y lluvias. Esmeraldas, veintidós grados, parcialmente nublado, día de treinta y uno, en su mayoría nublado, con algo de sol desde las cuatro de la tarde. Latacuna, ocho grados, nublado, dieciséis con lluvias a lo largo del día. El pronóstico más alto será dieciséis. Puerto Banquerizo-Moreno, nuestra región insular, cinco de la mañana de un minuto, veintiún grados, día de veinticuatro con lluvias y con sol. Sol mayormente soleado, en el Puyo, en la Amazonía, dieciséis y ocho grados, día de veinticinco con sol y con lluvias. Con sol y con lluvias, así el pronóstico para el país, lluvias y sol, sol y lluvias. Bueno, abríguez, abríguez bastante, no descarte llevar en su carro o en su maletín un paraguas, porque uno nunca sabe. Un buen saquito también. Un poncho. Un poncho de aguas. Un poncho de aguas. No sabe el aguacero que vaya a caer por ahí, ponchito de aguas. Oiga, y ahora con la moda que está con la tendencia actual, ya hacen ponchos de plásticos. ¿Qué dices? Claro, son lindísimos. Y uno se cubre, la verdad es que se cubre y ayuda mucho, sobre todo en las zonas donde llueve fuertemente, si este es su caso, en cualquier zona del país. No está mala recomendación. Bueno, al mal tiempo, buena cara. Siempre póngale alegría, entusiasmo, positivismo a todo lo que usted haga. Despierta, si alguno está ya desperezando. ¿Sabe qué dice una bella mía? Al mal tiempo, buena cara, maquícese. Bueno, arrancamos ya de inmediato con las noticias, seis de la mañana, con dos minutos. Y les contamos que organizaciones de trabajadores, estudiantes y maestros se movilizaron este miércoles para exigir el congelamiento del precio de los combustibles. La marcha fue pacífica y culminó en la plaza de Santo Domingo. Los máximos dirigentes del FUD, CEDOCUD, UCTE, UNE y CONAIE, se congregaron en la caja del seguro de la ciudad de Quito. Posteriormente inició una marcha para protestar por medidas adoptadas por el gobierno nacional. Vamos a tener la suficiente firmeza para sostener nuestras propuestas. Y queremos también decir al presidente de la república, aquí no hay ningún mensaje de amedrentamiento, ningún mensaje de desestabilización, ningún mensaje de ir en contra de la institucionalidad. El único mensaje que en este momento estamos llevando a nivel nacional es a resolver el problema económico estructural. Las demandas de las organizaciones sociales, sindicales e indígenas fueron puntuales. Exigir el congelamiento de precios de los combustibles, dar paso a la ley orgánica de educación intercultural, y que se cancele la deuda con el IES, así como desistir de entregar esa administración al sector privado. Cese inmediato del alza de los combustibles, porque eso afecta al pueblo ecuatoriano. En ese contexto se indicó que, por ejemplo, el abono para el sector agrícola ha duplicado sus precios. De otra parte también se criticó la intención de privatizar empresas públicas y la gestión minera en el país. La crisis económica no se va a resolver privatizando, se va a resolver repotenciando las empresas públicas, que es de todos los ecuatorianos. No vamos a resolver la crisis ampliando más la frontera minera. Vamos a resolver fortaleciendo lo que ya los campesinos sabemos hacer en los territorios donde están dedicados para la minería. Aunque el primer mandatario ha indicado que está abierto a dialogar con todos los sectores, las distintas organizaciones de trabajadores manifestaron que, por escrito desde julio, están solicitando audiencia. La misma no ha tenido respuesta. Le pedimos audiencia al presidente de la República, desde el primero de julio. El gobierno contestó que le han pasado a los ministros y ahí quedó. Por eso es falso, ecuatorianos y para el mundo, que nosotros no queremos dialogar. Durante la marcha no existieron mayores altercados. Finalmente esta culminó en la plaza de Santo Domingo. No, informó Javier Rosero. Agricultores, campesinos y docentes se unieron en una paralización contra el régimen allá en Guayas. Diferentes vías permanecieron bloqueadas por más de cuatro horas. Ni bien amaneció y la vía San Borondón en Guayas fue bloqueada por un grupo de arroceros quienes colocaron camiones, tractores y sacas de arroz, exigiendo una política de precio justo de la gramínea y además la derogatoria de los decretos que incrementan el costo de los combustibles. Congelamiento del combustible tiene que ser ya y encima de eso la focalización para los subsidios tiene que ser para los agricultores. Los precios mínimos de sustentación tienen que ser fijados con el acompañamiento de los agricultores, de los pequeños, no de la gran industria. Pese a la presencia de los uniformados, la protesta tomó mayor fuerza, impidiendo la circulación vehicular por la zona. La medida también se presentó en la vía Daule, en el ingreso al Cantón Novol, donde los agricultores también alzaron su voz de protesta. Aquí se unieron grupos de docentes de la Unión Nacional de Educadores, estudiantes y padres de familia que piden la derogación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Desde el aire se evidenció otros cierres de vías en 10 cantones de las provincias de los Ríos y Guayas, en la vía que conduce a El Triunfo, en el Cantón Naranjal, en la vía Daule-Santa Lucía, en la vía Balao-En Guayas y en la vía Babaoyo-Montalbo, en la provincia de Los Ríos. En esta última, un grupo de agricultores bloqueó la carretera con racimos de verde. Los bananeros aseguran que el precio del producto sustentable, un dólar cincuenta y dos dólares, no les permite cubrir los gastos de producción. Quienes intentaron circular por esta transitada vía de la provincia de Guayas tuvieron que esperar en sus automotores, y existieron personas que tomaron otra opción, el caminar, e incluso se las ingeliaron para evadir los bloqueos. Ya el mediodía en el sector de San Borondón, en Guayas, los arroceros llegaron a un acuerdo con los agentes de la policía, que era desbloquear la vía, pero ciertos manifestantes se opusieron, por lo que los gendarmes procedieron a usar gases lacrimógenos para despejarla. En todo caso, los dirigentes de estas organizaciones sociales aseguran que si no llegan a un acuerdo, volverán a las vías. Con cámaras de Martín Asensio y Javier García, informó Carlos Julio Gurumendi. Y los transportistas del Guayas advirtieron que si no se congelan los precios de los combustibles previo a la alza focalizada, desde este jueves podrían reducir sus operaciones en un 40%. Por su parte, la Unión de Taxistas exigió el refinanciamiento de sus deudas, pues afirman que estarán obligados a entregar las unidades. Guayaquil amaneció ajena al paro nacional por el precio de los combustibles. Pero Bolívar aclara que el compás de espera tiene condicionamientos, sobre todo porque afirma la quiebra está en la próxima parada. Para el combustible, el conductor y algo queda como para la comida. Por eso le digo, nosotros no podemos recoger dinero para pagar las deudas. Fue lo que dejó sentado la dirigencia este miércoles. Que las mesas de diálogo ya cumplieron su tiempo. Y a ellos, las cuentas pendientes, no los esperan. Y congele momentáneamente el tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque tiene que aplicarse la focalización y ser ejecutada en cada una de las estaciones de servicio. Los taxistas también aspiran que se concreten los diferimientos de sus pasivos, cuya gestión fue comprometida por el gobierno. La gran mayoría de compañeros, la banca le está cobrando el 300, 200% en interés a esos compañeros que están renovando sus deudas. En Guayaquil circulan 2.600 buses, pero 300 están dañados. Y de ese saldo, el 10% no sale a trabajar por falta de liquidez. Tiene que ejecutarse el incremento de combustible este próximo día jueves a las 0 horas, 1 minuto. Y ese parque automotor tendrá que restringirse entre un 40% a un 50% y aguantará esa operación entre 30 a 45 días. No tienen otra opción, precisan, entre la pandemia, sus deudas y el precio del diésel. Informó Jorge Escobar. Seis de la mañana y nueve minutos y a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería respondió a los campesinos y agricultores que protagonizaron una protesta para exigir la derogatoria de los decretos que permiten el incremento de los combustibles. El gobierno se compromete a articular esta lucha, dice, Luego de registrarse las concentraciones de inconformidad, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, prefirió referirse a ello mediante dos documentos. En el primero destaca que con el sector arrocero mantiene mesas técnicas, que como parte de los avances está la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional, donde junto a los ministerios de gobierno, defensa, aduana, SRI, ARSA y Agrocalidad se comprometen a combatir el contrabando de la gramínea desde los países vecinos. Mientras que en el comunicado oficial que habla del sector platanero, expone que se mantienen reuniones para analizar la problemática y que se buscan vías de solución. Una de estas sería el proyecto de auditoría y renovación del sistema de control bananero, que busca cumplir con las expectativas del gremio. Por su parte, el gobernador del Guayas, Vicente Tallano, mostró su incomodidad con la forma de protestar de los campesinos, agricultores y educadores. Porque hay miles de personas que no pueden transitar con sus productos por las carreteras. Lamentablemente no podemos permitir que se viole la ley y tendremos que en su momento aplicar la ley. No puede haber reactivación con este tipo de paralizaciones. Esto lo único que hace es atrasar mucho más el país. A su criterio, todo se puede resolver bajo el diálogo. Estamos conscientes de que el reclamo en determinados casos es justo y es necesario. Informó Maite Mora. Y desde hoy, 12 de agosto, rigen nuevos precios para los combustibles hasta el próximo 11 de septiembre. De manera que el diésel pasa de 1 dólar 56 centavos a 1 dólar 60 centavos. Mientras que la gasolina extra y ecopaís pasa de 2 dólares 19 centavos a 2 dólares 28 centavos. Son los nuevos valores del precio de la gasolina. Y ahora sí, al retornar, cerca de 800 mil personas que viven en zonas de déficit de acceso o difícil acceso en el país, serán vacunadas contra el COVID-19 con CanSino en el denominado Proyecto Félix. Esto lo contamos en un rato más. Ya venimos. Plan de vacunación, 9-100. Este jueves 12 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 15 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 20 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El evidente, cerca de 800 mil, 800 mil personas que viven en zonas de difícil acceso del país, serán vacunadas contra el COVID-19 con CanSino en el denominado Proyecto Félix. Además, las Fuerzas Armadas colaborarán en la vigilancia epidemiológica de las zonas con mayor número de contagios de coronavirus a escala nacional. Buenas noticias en este ámbito. El mensaje de las autoridades del Ministerio de Salud es claro. Mientras al menos 9 millones de personas en el país no hayan recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el peligro no ha disminuido. En este momento no tenemos todavía cumplido la meta del porcentaje de vacunación necesario. Existen muchos sitios denominados zonas rojas donde la propagación del coronavirus no ha cesado. Y el principal temor es que las variantes de la enfermedad se expandan. Tenemos variante Delta. Esta todavía no es de transmisión comunitaria. Ha sido detectada en el caso de Quito, por ejemplo, en el ingreso en el aeropuerto o en casos de pacientes hospitalizados. Lo mismo en el caso de Guayaquil. Por ello, las Fuerzas Armadas colaboran en la vigilancia de los cercos epidemiológicos que eviten los incumplimientos ciudadanos. En Quito tenemos más de 900 personas calificadas como voluntarios comunitarios que nos ayudan en cada barrio. Son personas de los barrios, de las comunidades que también nos ayudan a identificar los casos y hacer el seguimiento. Mientras el proyecto Fénix está en marcha, cuya meta es vacunar a 800 mil personas que habitan zonas de difícil acceso. Incluso en las provincias de Guayas, de Manaví, de Chimborazo. Además, los más de 340 puntos de vacunación a escala nacional reciben a quienes deben aplicarse la segunda dosis de la vacuna de las marcas Pfizer, Sinova y AstraZeneca. Aproximadamente las segundas dosis se inocularon a 60 mil personas. Es el promedio que nosotros esperamos. La percepción de muchos ciudadanos, pese a las largas filas de espera, es que el proceso es eficiente. Está excelente de felicitarles, muy organizado y creo que no hemos perdido mucho tiempo. Le diré que para la primera vez que vine, excelente. En tanto, brigadas de salud continuarán recorriendo todos los sectores de las zonas rurales y urbanas realizando pruebas para la detección del COVID-19. Informó Sofía Vintimilla. Vamos a ver cómo está la vacunación el día de hoy. El día de hoy que vamos a visitar es la unidad educativa Sebastián Alcázar, el Corregio Benalcázar. Ahí está Sofía Vintimilla. Veamos cómo amanece Quito en esta nueva jornada de vacunación. Así que, Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Aquí hay una ligera llovismo, así que tomen las debidas provisiones para evitar que tengan cualquier tipo de inconveniente. Y en cuanto al sistema de vacunación, este es el tercer día y nos encontramos aquí en el norte de la capital. Y ustedes van a ver que ya hay muchas personas que han llegado a este punto. Hay bastante demanda por parte de todos los ciudadanos que vienen a aplicarse la segunda dosis. Cabe destacar que la mayoría ha sido convocados ya por las autoridades y a través de las distintas plataformas. Pero también hay muchos otros que el lunes fueron convocados y como fue feriado, tienen hasta este viernes para poder ser inoculados. Y ahí es cuando también puede deberse eso que hay largas filas. Vamos a hablar con uno de los ciudadanos. Señor, buenos días. ¿A qué hora llegó usted? Cinco de la mañana. ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y uno. ¿Listo para aplicarse la segunda dosis? Claro que sí. ¿Por qué madrugar tanto? El Colegio Benalcázar es uno de los puntos que menos conflicto ha tenido durante todas estas etapas de inoculación. Más que todo porque el colegio es de trabajo y hay unas cuestiones más que tengo que hacer en el día. Muchas gracias. Bueno, la mayoría también, ¿no? No les dan permiso en los trabajos. Eso también es una de las quejas de muchos ciudadanos y por eso también vienen tan temprano y se forman estas aglomeraciones. Vamos a hablar con otro de los ciudadanos. Señor, buenos días. ¿Listo para ser vacunado? Sí, estamos listos ya. ¿Cuántos años tiene? Treinta y cinco. ¿Se aplicó la primera dosis en el país? Sí. ¿Y la segunda dosis ya listo? ¿No tuvo ninguna reacción antes? ¿Alguna reacción? No, reacción todo bien hasta ahora. Más bien que todos vengan y se vacunen. Sí, exacto. Por el bien de la comunidad, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ahí miran la fila y ya casi, casi llega hasta la República del Salvador y seguramente en el transcurso del día habrá una gran concentración de personas. Así que más bien la invitación para todos los ciudadanos es que acudan con tiempo y tengan muchísima paciencia porque siempre hasta el ingreso demora un poco. Luego de eso sí, es mucho más rápido. Adentro hay muchas carpas, todo está debidamente señalizado, hay sillas donde esperar y hay muchos vacunatorios. Aquí casi aplican más de mil doscientas dosis por día y han dicho que seis sesenta mil personas por lo menos en los puntos habilitados en las zonas urbanas ya están destinados para recibir esa cantidad de gente durante todos los días. Así que no hay problema, están garantizadas todas las marcas de vacunas. Mientras tanto, ustedes continúan con más. Buen día. Permiso vacunarse, gracias, Sofía Ventimilla. Hay que vacunarse, esa es la premisa y la gente lo está saliendo con alegría, Diana. Así es, cumpliendo con la responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos de vacunarnos y evitar que este virus se siga propagando. Y una pareja de adultos mayores falleció por COVID-19 en un hospital del IES de Quito. Pese a estar vacunados, mucha atención con esto, amigos televidentes, su familia se endeudó en diez mil dólares para la adquisición de medicamentos porque aseguran que no había en la casa de salud. Vamos a ver esta nota. Ellos son Julio y Cecilia de setenta y dos y sesenta y cuatro años respectivamente. Fueron un matrimonio de veintiocho años, muy sólido, con tres hijas en común. Fueron muy cuidadosos desde que empezó la pandemia, pero nadie se imaginó que la desgracia caería sobre ellos. En casa, unas nueve personas se contagiaron de COVID-19. No saben cómo ni cuándo, pero quienes llevaron la peor parte fueron estos dos adultos mayores. Después de dos días de estar en emergencia, ellos fueron entubados y fueron llevados a UCI del hospital Carlos Andrade Marín. Y escúchese muy bien porque ambos estaban inoculados. Sí, sí, mi papi ya llevaba algún tiempo, me parece que fue ya un mes y medio aproximadamente de que ya recibió sus dos vacunas. Y mi mami sí fue la más reciente, ella tuvo su segunda vacuna como hace cinco días, seis días antes que se enferme. Pero la historia no termina allí, en esa casa de salud, explica su hija. Tuvieron que afrontar las adversidades y obviamente de lo que muchos hablan, la falta de medicinas. De todos los días solicitarnos medicina para los dos, desde un paracetamol hasta sedantes, antibióticos. Comenta que la situación económica para adquirirlo se tornó grave, por lo que hicieron un préstamo de unos 10 mil dólares que están pagando entre sus hermanas. De ocho a diez ampollas diarias en cada uno. Entonces nosotros gastábamos alrededor de 500 a 600 dólares diarios. Se siente frustrada, sus padres eran jubilados y se hace la pregunta que nosotros también tenemos. Mis padres trabajaron por más de 35 años y en el momento en que más necesitaron de ese apoyo en lo que es medicina, no hubo. Daniela también contrajo el virus, pero por fortuna lo superó. Ahora que hace un llamado para que los ciudadanos no bajen la guardia, para que se cuiden frente a la pandemia, pero sobre todo a las autoridades, porque testimonios como estos revelan la realidad de las casas de salud, de la seguridad social. Informo, Marilín Caramillo. Y escuchen bien, desabastecimiento de medicamentos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la ciudad de Guayaquil, genera molestias entre los pacientes. Nuestro equipo periodístico en Guayaquil conversó con usuarios y gerente general del hospital y nos amplía la nota. Veamos. Que no hay medicinas en este hospital es una frase que se repite constantemente, no solo en esta persona, que apurada iba a dejar el medicamento que logró adquirir en farmacias particulares para su familiar ingresado en esta casa de salud. Sin embargo, la historia se repite en muchos que se encontraban en los exteriores del Teodoro Maldonado Carbo, del IES, en el sur de Guayaquil. También aquí uno se viene a hacer atender al seguro, es por gusto, porque no encuentra medicamento ni nada, le dicen que no hay. Y no sé, en general cuando me ha tocado ir a consulta, yo voy e indico que, ¿sabe qué? Si no hay medicamento, pues deme la receta porque yo la compro afuera, no me queda de otra manera. Y llega a preocupar más. Pues por otra parte, hay personas que necesitan de atenciones especiales, cirugías urgentes, que por una u otra razón no pueden ser intervenidos. Hay algo importante que falta. Yo tenía que ser intervenido quirúrgicamente por una vesícula, cálcula de la vesícula. Ayer fue mi ingreso a las 3 de la tarde. El encargado de la parte del área de cirugía me indicó que no había anestesia, quedaba en stand-by la operación. Es por ello que autoridades encargadas del IES ya están buscando soluciones para el desabastecimiento de medicamentos, que están haciendo auditorías, revisando registros y demás procesos para poder aplicar soluciones. Hemos solicitado también a la CERCOT el acompañamiento para comenzar a acortar los tiempos de adquisición. En esta herencia estamos diciendo que tenemos que trabajar en una minga por romper el stop cero, el stop cero que yo lo he encontrado con 405 ítems en el stop cero. Que todos estos procesos llevan sus tiempos, lo quieren resolver en la brevedad posible. Con los problemas que nosotros tenemos, han demostrado 90 días. Esta administración quiere hacerlo en 45 días. Informó Julio César Saona. El Ministerio de Salud anunció la declaratoria de emergencia sanitaria que durará 60 días, esto como medida ante la grave crisis en la falta de medicamentos que enfrenta el país. Fue la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien anunció la declaratoria de emergencia focalizada, frente al desabastecimiento de más del 50% de medicamentos que enfrentan varios hospitales del país. Se han realizado 123 medicamentos. Se busca que las unidades de salud cuenten primero con los medicamentos llamados esenciales, vitales oncológicos, antibióticos y analgésicos y también para atención de enfermedades catastróficas. Se informó que el proceso de dotación durará cinco meses y abastecerá a 135 hospitales del Ecuador. Está de forma centralizada, es decir, las compras serán aquí en planta central del Ministerio de Salud Pública. Hospitales que contendrán los de tercer nivel, segundo y primer nivel. El presupuesto está alrededor de 43 millones de dólares. La declaratoria tiene como vigencia 60 días y será a partir del 24 de agosto que empresas proveedoras de insumos médicos podrán ofertar con ciertos lineamientos para evitar irregularidades. Es una convocatoria abierta, entonces todos los distribuidores de fármacos pueden aplicar. El procedimiento se realizará a nivel del Ministerio de Salud Pública. No se van a generar ningún tipo de recurso económico a los gerentes de los hospitales. Con un discurso esperanzador, también se refirió al plan de vacunación 9-100 y a los porcentajes de mortalidad que muestran una disminución. Ha tenido definitivamente una baja en el registro de fallecimientos asociados a COVID. Como les habíamos enseñado en la curva de exceso de mortalidad la semana anterior, ha bajado completamente. Es una caída en pendiente vertical. Informó Caterini Aguirre. Varias universidades del país anunciaron a través de sus canales oficiales que suspenderán temporalmente la vacunación de las segundas dosis contra el COVID-19. La reprogramación indica obedece a los nuevos cronogramas que entrega EO, que entrega el fármaco por parte de los proveedores. Y en Loja, autoridades realizan operativos para controlar las aglomeraciones de personas que llegan por las fiestas de la Virgen del Cisne y que por segundo año consecutivo no se va a dar por la emergencia sanitaria. La preocupación aumenta en las autoridades de la provincia de Loja al ver gran aglomeración de personas que llegan de distintos sectores del país a visitar a la Virgen del Cisne en su basílica, pese a las restricciones existentes. Y es por eso que también se decidió un traslado de la Virgen de manera discreta a la ciudad de Loja sin la peregrinación a la cual hemos estado acostumbrados para justamente evitar que las personas aglomeren. Los operativos en este sector se intensifican para precautelar los posibles casos de COVID-19 y así evitar que nuevas cepas lleguen a este sector. Que visiten a la imagen alrededor de 10 minutos y de ahí salgan de la iglesia. Estamos generando el plan de contingencia tanto al interior de la iglesia como al exterior de la misma. Durante estos días llegan prioses sobre todo de la SUAI para festejarla a la Churonita. Se ha dispuesto que no existiera quemas de castillos ni eventos con aglomeración de personas. Queda totalmente prohibido la venta de alcohol. Estamos trasladando estos mensajes hacia las provincias hermanas de la SUAI, del Cañar, del Oro fundamentalmente. Lo mismo le habíamos solicitado a la diócesis que están trasladando estos mensajes de que los devotos por las condiciones de la pandemia no se movilicen ahora, sino que más bien las celebraciones religiosas las puedan recibir mediante los diferentes medios de comunicación. En Loja informó Marcela Constante Brito. Plan de vacunación 900. Este jueves 12 de agosto las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 15 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 20 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. En Guayaquil, los conductores que mantengan multas pendientes registradas hasta el 30 de abril podrán beneficiarse de la condonación del 50% de las contravenciones. La medida regirá por seis meses. Las secuelas económicas del COVID también han abultado las deudas por multas de tránsito. Frente a ello, el municipio aprobó la condonación del 50% de los valores de manera exclusiva para contravenciones estipuladas por ordenanza. Como, por ejemplo, invadir el carril exclusivo de metrovía, doble columna, malestacionamiento. No aplica a las sanciones establecidas en la ley nacional. Por ejemplo, exceder los rangos moderados de velocidad. También podrán acceder quienes tengan procesos de coactiva e incluso los que desistan de la impugnación. Una infracción que se encuentra en estado pendiente hasta el 30 de abril del 2021. Entonces, esto incluye todas las infracciones pendientes de años anteriores. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Más de 73 mil conductores podrán acogerse a este beneficio en semejantes circunstancias. El criterio es unánime. Estaba muy agradecido porque es una falta que nos hacía. Ya que ahorita, por tiempo de la pandemia, no hay medios. Me parece muy bien porque, como le repito, hay personas que realmente no tienen un trabajo. O como poder responder en este caso. Si es el canal presencial, el ciudadano concurre directamente al banco con su número de cédula o la identificación de la placa. Y automáticamente le aparece el 50% del valor a pagar. La remisión estará vigente solo por seis meses. Y seis son los millones que la ATM dejará de percibir. Informó Jorge Escobar. Y escuche bien, el municipio de Guayaquil clausuró 51 locales del centro de S.U. Reporteña por no tener el permiso de funcionamiento y dar cabida al comercio informal. La comisaria municipal junto a delegados de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil recorrieron varios locales de las calles Pedro Moncayo desde Alcedo hasta Sucre y detectaron varias anomalías por lo que fueron clausurados. Que no cuentan con permisos de funcionamiento y que están dando cabida al comercio informal. Se descubrió que varios propietarios de los negocios guardaban mercadería de comerciantes informales y les permitían instalarse en las aceras para vender afuera de sus establecimientos. Las personas que ustedes ven en la vía pública almacenan su mercadería en los establecimientos y al siguiente día vienen, la sacan y se ponen a vender en la vía pública. Incluso cuando ya estábamos retirándonos en la mañana que proseguimos a las clausuras, hubo un local, hicimos un arrasante, ya estaba la puerta abriendo y entrando gente y sacando mercadería, sacando mercadería de los comerciantes informales. Han estado trabajando de manera desordenada, ocupando la vía pública, dando cabida al comercio informal. No ocupamos aquí, joven. Ya se han generado un poquito de seguimiento, señora. No, mentira, es eso. ¿Por qué miren? ¿Por qué miren cómo está limpio esto? La que estuviera abierto, todo estuviera chungado. Pero mire, mire, jefe lindo, está limpio porque están ustedes presentes. Mientras ustedes se van, esto es una bahía inmensa donde nosotros nos ponemos en contra de ellos, nos linchan, nos linchan. Porque nosotros decimos que sí, que vieja zapa, vieja este, vieja el otro. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse dentro de su negocio, pues, jefe. El problema es lo que está ocurriendo en la vía pública que no podemos seguir tolerando, que eso se convierta en una verdadera bahía, en un caos y que esté siempre expuesto a que haya inseguridad, haya insalubridad en la zona y que los ciudadanos no puedan transitar libremente. Se procedió al retiro de los comerciantes informales que ocupaban las aceras. Pues, digamos, una cosa, son personas de tercera edad, su impertencio, ¿no? ¿Quién me atrabaja a mí? ¿Es lo único sustento que tengo es esto o yo? En total, 51 locales fueron clausurados. Vamos a considerar 100 dólares de multa, pero en adelante, en caso de reincidencia y de que esto vuelva a ocurrir, la clausura será por un tiempo mayor y la multa también será de un salario básico. En horas de la tarde, los dueños de los negocios acudieron al municipio de Guayaquil y se comprometieron a respetar las ordenanzas municipales, informó Rosalena Vascones. Y en la parroquia de Tumbaco, una adolescente reportada como desaparecida fue localizada en compañía de dos adultos. La madre encontró videos de carácter sexual en el teléfono de la menor. Según la madre, la menor desapareció el sábado pasado, se fue sin dejar aviso alguno, no estaba en el círculo familiar. Su ausentismo era todo un misterio. Horas de atrás, cuando andaba buscándola por Tumbaco, pidió ayuda a agentes motorizados de la policía, una vez que el teléfono de su hija estaba encendido. Para lo cual nos activamos las unidades del distrito Tumbaco, el personal motorizado. Conjuntamente circulamos y dimos captura a los dos individuos que se encontraban a bordo de un vehículo. Lograron rastrear el dispositivo, la ubicación los llevó hasta un supermercado. Al notar la presencia de los uniformados, dos sujetos intentaron esconderse en el interior y con ellos caminaba la menor reportada como desaparecida. La adolescente fue entregada a su madre, la misma que ella se encuentra en su domicilio. El trabajo policial permitió la captura de los dos hombres de 31 y 38 años de edad con quienes andaba la menor, lo que está en proceso de investigación. Si estaba con ellos obligada o de alguna forma por voluntad propia, pero la madre indicó a los uniformados que no son del círculo familiar los planes que tenían. Todavía no saben. También resulta preocupante cuando la madre de Débora, de 17 años, revisó el equipo telefónico, encontró videos de carácter sexual, las alertas están encendidas. No está descartado que se concrete un aparente delito de pornografía de menores. Y a la explotación que se pueda realizar del teléfono celular del adolescente, se podría considerar que se trata de un presunto delito de carácter sexual. Como que los dos detenidos mayores de edad tienen mucho por responder, andaban con una menor de edad denunciada como desaparecida. Y los videos bastante comprometedores. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles al retornar que Grecia continúa luchando contra decenas de incendios que se mantienen descontrolados. Desde la idea de sospechan que grupos criminales serían los responsables del mismo. Esto es más de Noticias Internacionales al retornar. Ya venimos.